Se lo habíamos prometido, ya está el ministro. ¿Cómo le va, ministro? Gracias por venir. Buenas noches, Gustavo. Gracias por la invitación. No, por favor, muy amable. Bueno, qué año, ¿no? Asumió, le tocaron la puerta a los acreedores externos, vino la pandemia, arregló ahora el fondo, todas las deudas que dejaron el gobierno anterior, ¿no? Sí, bueno, claramente un año... ¿Cómo estamos parados ahora? Estamos parados en un lugar que nos permite tener una perspectiva positiva hacia adelante. Se han logrado avances muy importantes para poder avanzar en el camino de la recuperación. Ahí es donde estamos hoy. Estamos resolviendo problemas profundos en los que se había dejado la economía argentina. La deuda externa era un gran problema que se resolvió. Soluciones de fondo, no parches, digo, ¿no? Absolutamente, porque esa es la manera. Lo del FMI también es un problema profundo en el que se metió a Argentina y nosotros estamos buscando resolverlo. En un contexto que es el contexto que mencionás, que es el de la pandemia, que obviamente nadie esperaba, que ha hecho las cosas más complejas, pero sí que hoy estamos en una situación que nos muestra el camino hacia la senda de la recuperación y un futuro más promisorio para Argentina. Bueno, lo del acuerdo con los acreedores fue en tiempo prácticamente récord, en el medio de la pandemia, se dio. ¿Y cómo ve ahora esto, con la misión del fondo ya, cómo ve las posibilidades de lo que está buscando usted? Que es un acuerdo, según lo que ha trascendido, de facilidades, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos venido trabajando de una forma constructiva, pero es un camino que hay que recorrer, que hay un montón de temas que resolver. No va a ser fácil, pero sí que se viene trabajando de una forma constructiva. Y recordemos de dónde venimos. En el año 2018, dos años después de que Argentina hubiese reingresado a los mercados de crédito internacional, y en un contexto en el que cambiaron completamente las expectativas. Recordemos que en el 2016 se hablaba de una lluvia de inversiones, de un gran futuro para Argentina, el país empezó a endeudarse. En el 2018, el mundo dijo, basta, esto no funciona, y ahí se recurrió inmediatamente al Fondo Monetario Internacional, con quien sabemos que habíamos tenido una historia turbulenta de programas fallidos. Se tomó un préstamo récord, ¿sí? Argentina solicitó un préstamo de 50 mil millones, que después fueron a 57 mil, de los que se tomaron 45 mil millones de dólares, que no se utilizaron para mejorar la capacidad productiva del país. Con 45 mil millones de dólares, ¿sabés todo lo que se puede hacer para el país? Bueno, este es un punto importante.